hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces pues siempre lo digo soy la cancina de lo mismo date un paseo por aquí y si te gusta pues quédate y suscríbete y si me alegro muchísimo de verte en el vídeo de hoy os traigo otra vez rebaja vámonos al lío que ya voy encontrando cositas y no le vamos a dar más vueltas porque para qué rebaja es lo que queremos y voy a empezar con esfera que me he traído tres cositas y una de ellas es este vestido tiene un color me ha encantado yo es que este año estoy un poquito pesada con el mostaza las cosas como son pero este concretamente es que me llamó muchísimo la atención me ha gustado bastante y bueno como veis con sus bordados en el en el hombro las mangas también las tiene bordada se me ha caído el cinturón que lo lleva a la cintura lleva aquí un elástico y el escote cruzado y es de un largo mil tiene la manguita no larga del todo con un puñito con elástico que hace volantito al final y pues eso que me ha parecido muy mono además este color me parece que sienta muy bien tanto en invierno como en verano y al tener la manga así yo creo que cuando se acaba el verano y empiezan un poco el principio de otoño que es casi una extremidad del verano me puede ir genial aquí donde yo vivo claro está éste tenía un precio de 29 con 99 y se ha quedado en 15 con 99 ahí lo tenemos ahí lo tenemos todavía no estamos encontrando las cosas con la potencia que a mí me gusta pero bueno es muy mono me traje también este pantalón blanco que de verdad este sí me ha parecido súper súper bonito y además muy ponible lleva todo el lateral con unos botones que son de pega no creáis que esto es para abrochar nada no hay nada que abrochar están de adorno y a partir del último botón están abiertos lleva un elástico detrás para que te lo metas porque no tiene cremallera ni nada eso es un fallo la verdad porque las que se hay culona como yo pues la verdad que cuesta que pase por el culete y llega a la cintura y luego pues se te queda un poquito grande en la cintura pero la verdad que me gustó tantísimo que me lo traje si os ha gustado os recomiendo que os llevéis un par o tres incluso si encontráis de la misma talla al probador porque yo me probé una l no había manera de entrar en ella porque es que no había forma de entrar en ella y me volví a probar otra l y entraba en ella así que ya os digo os recomiendo que si os ha gustado os lo llevéis al probador duplicado mínimo porque las tallas cambian no sabemos el por qué mal pero no así es este tenía un precio de 23,99 pone ahí 15,99 lo que se quedaba pero no ha sido así se ha quedado en 12,99 y me ha gustado muchísimo de verdad este tipo de pantalón culot ancho que te dejan dar a gusto por el mundo y vas que parece flotando la verdad que a mí personalmente me encantan así que no sé a vosotros contadme y también encontré en esfera por último este pack de pañuelitos me habéis preguntado muchas cuando me pongo pañuelos en la cabeza me habéis preguntado de dónde es la diadema no son diademas en la mayoría de los casos la mayoría de las veces lo que me pongo es un pañuelo simplemente que me hago el nudo arriba y luego el nudo abajo para cerrar y la verdad que me gustan muchísimo uso mucho los pañuelos y por eso pues encontré este pack que trae dos muy coloridos y pues me gustó este es muy gracioso porque tiene muchas cositas tiene barquitos flamenco sandías no sé muy curioso y este de rayas de colores pues muy veraniego pero además si os los ponéis así los de rayas son los que más bonitos resultan cuando le hacéis el nudo aquí y anudáis abajo las rayas parece que pues no sé que le hacen algo muy bonito cuando te lo pones así este tenía un precio de 5,99 y se ha quedado en 2,45 así que me pareció genial 2,45 los dos pañuelitos y para casa que se han venido y ahora voy a aprovechar y os enseño algunos de los regalos que he recibido por mi cumpleaños las que me sigáis en instagram sabréis que la semana pasada fue mi cumple y bueno como los podéis encontrar actualmente de rebaja pues he decidido enseñarlo por aquí porque oye que siempre puede ayudar y os advierto que vienen unos cuantos zapatos y unos cuantos pero no voy a empezar por ello empieza con este pantalón mismo es una bermuda corta de estadivario es como una tela parecida al lino y bueno pues la verdad que me encantan es de estos pantalones que se les llama paperback que son los que son un poco frunciditos en la cintura y de cintura alta y a mí personalmente me han encantado y huelen hoy dios mío huelen huelen a extradivarios que por cierto alguien me puede ayudar alguien sabe dónde se vende el ambientador de extradivarios a mí es que me tiene loca yo entro allí y es que me entran ganas de llevarme el sofá como huele esa tienda y como huele la ropa cuando te la traes a casa maravilla del señor y no lo encuentro no encuentro ese ambientador por mundo dio así que si alguna lo sabéis por favor abajo en comentarios dejármelo porque es que estoy loca por saber dónde se compra eso y sigo que es que hay que ver lo que me gusta mi charla en fin que una bermuda con un largo bueno lo justo para que se estilice la pierna sin que salga el cachetillo que habrá gente que le encante por cierto está en este caso pues no te deja que se vean y la verdad que no sabría deciros exactamente qué precio tenían no estoy segura si 19 con 99 puede ser no lo sé porque al ser un regalo pues no tiene el precio puesto pero sí sé que la podéis encontrar actualmente en extradivarios por 9 99 y hay bastante todavía que las he visto me han regalado también esta chaqueta que me parece una preciosidad es súper suave y súper agradable es un tejido imitando alante lógicamente lógicamente no es antes y mejor pero eso es un tejido imitando alante es cortita llega aproximadamente por la cintura y lleva aquí un cinturón como podéis ver y me parece monísima esta la podéis encontrar en pull and beat tampoco sé el precio porque tampoco lo pone pero sí sé que la tenéis actualmente a 12 con 99 y continuó con zapatos y complementos porque alguno ha caído a algunos así que nada voy a empezar por zapatos mismo porque hay unos cuantos que enseñar y empiezo para seguir en la línea del color por estas sandalias que tienen un taconcito fantástico son comodísimas como podéis ver no tienen etiqueta ni nada con lo cual estás ya las estrenado y de verdad os puedo decir que son súper cómodas que puedes ir al infinito con ellas andando estas las podéis encontrar en pull and beat y tienen un precio actual de 9 con 99 que para ser una sandalia pues la verdad que yo considero que están muy muy bien y a mí pues no sé me han gustado muchísimo y os enseño estos que son las joyas de la corona no pueden ser más bonito y tenerme más enamorada de estos zapatos de verdad es que me parecen preciosos son en un rosado en una imitación al charol lógicamente esto no es charol y tiene todo el borde del zapato en un vinilo transparente el tacón aunque aquí os parezca importante a mí al probármelo increíblemente me ha resultado bastante cómodo a esto si se les ha colado el precio estos valían 25 con 99 son de tradivario y los podéis encontrar en 12 con 99 que os voy a contar de estos zapatos además de parecerme un fondo de armario porque ya sabéis que para mí los zapatos estilo salón y en este color son un básico van con todo y te sacan de cualquier problema además de eso es que con el vinilo en el borde me han enamorado no sé a vosotros y continuó con zapatos porque yo digo ha sido el año del zapato no sé quién ha cumplido años y yo o mis pies pero oye yo contentísima porque además soy una forofa absoluta de los zapatos y ahora os enseño estas sandalias amarillas que no pueden ser más chulas este color es que en verano a quien no le sienta bien el amarillo o aquí no le gusta el amarillo a mí por lo menos me encanta y lo original de ellas es que parecen como de como de esparto no sé si lo podéis ver bien ahí pero es como un esparto por todos lados porque incluido el tacón también lo es y de verdad que se me ocurren mil outfits con con estas sandalias porque es que me encantan el color este es que me encantan tampoco sé deciros el precio que tenían pero sí sé deciros que las tenéis en extra de varios por 12 con 99 ahora mismo y que sin duda alguna si te gusta este color merecen la pena porque este tipo de tacón es que te da la vida te estiliza y encima te deja andar sin cara de amargada porque esto no duele esto no molesta y a mí porque queréis que os diga que me han encantado y para finalizar con los zapatos pues os enseño los últimos que son estas sandalias de leopardo bueno es que esto ya os digo desde ya que esto yo me lo pienso poner en otoño con unos calcetines a mí las sandalias con calcetines me encantan no sé si algunos de los que me veis os atrevís a esta moda a mí me vuelve loca a mí eso de ponerme un calcetín con una sandalia es que me encanta unas lo verán guiri otras lo verán infantil y yo lo veo monísimo pero monísimo de la muerte y yo personalmente pues me atrevo me atrevo a irme a la calle con calcetines y sandalias y éstas me parecen súper chulas para eso y en fin que ya estoy yo divagando pensando en de las mil maneras que me lo voy a poner el taconcito que tienen es aún más bajo que las amarillas que os acabo de enseñar con lo cual comodísima solamente tienen una tira delante lo suficientemente ancha y lo suficientemente alta para que no te molesten y pues nada me repito me encantan y las podéis encontrar actualmente en pull and beat por 9 con 99 que todas estas cosas siempre lo digo os las voy enseñando en instagram en el momento en el que las veo en web y bueno pues estáis avisada mucho más rápido así que echarle un ojito también a instagram que allí os espero con los brazos abiertos y empezando con los complementos os enseño este bolsito que me lo regalaron con las sandalias de leopardo que os acabo de enseñar me ha encantado me parece súper mono y además tiene una capacidad y un tamaño estupendo el justo para meter todo lo necesario sin cargarte para ir a la calle con su con su cierre metálico y su correíta metálica que le da un toque estupendo al bolso y este no estoy segura pero creo que está a 9 con 99 ahora mismo entienda pero no estoy segura de este no estoy segura del todo os enseño también este cinturón que me ha encantado con con la estrella de mar dorada en su hebilla es un cinturón básico sencillo no tiene absolutamente nada en la correa pero claro lo dice todo con la hebilla y la verdad es que creo que te puede solucionar bastantes looks tampoco puede asegurar esto que os voy a decir ahora mismo pero creo que entienda que por cierto es de extradivario costaba 9 con 99 y lo podéis encontrar ahora a 3 con 99 no estoy segura yo de hecho pero creo que es así y por último os enseño complementos de este tipo como esta cadenita con la con la inicial me tiene enamorada me la quito para enseñaros la mejor mira qué cosa más bonita porque es que es preciosa es la inicial que tú elijas con piedrecitas viene acompañada de una cadena finita de estilo gargantilla porque no cuelga mucho bueno ya me la habéis visto puesta de estas cositas no puedo decir exactamente el precio porque no lo sé exactamente pero si os puedo decir de dónde son y podéis ir a buscarlas si tenéis que hacerle un regalo a alguien porque sería un detalle perfecto o incluso si os tenéis que auto regalar algo que es un detalle mucho mejor la inicial en concreto es de una tienda que se llama yuismu que yo la he visto por instagram no sé exactamente cómo funcionan porque ya os digo que esto me lo han regalado no me lo ha regalado la firma porque no simplemente os digo de dónde es pues por si os ha gustado que la podáis encontrar pero a mí no me lo ha regalado la firma nada de lo que os estoy enseñando me lo ha regalado ninguna empresa y siguiendo con complementos de ese tipo tengo unos cuantos más que enseñaros que la verdad es que son monería y son de otra tienda distinta a la que os he enseñado ahora mismo esta tienda se llama puede que tú que por cierto me encanta el nombre me resulta muy divertido no sé de dónde son también sé que tienen instagram con lo cual no tengo ni idea y tengo entendido que tienen unos precios fantásticos y que además hacen promociones y os enseño este conjunto de collar y pendiente que como habréis visto en muchos sitios son de estos que vienen con con las conchitas me encantan pero además están causando furor ahora mismo en las redes porque están muy 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 de moda son todos de plata bañado en oro así que te lo puedes poner para la piscina para la playa y para donde quiera que no se va a estropear ni con el sudor ni con el cloro ni con nada no sé si os acordáis que os enseñé un colgante de un mundo de aliexpress y se me puso feo en poco tiempo y este como os digo pues es de plata bañada en oro y pues nada perfecto porque no no se va a poner feo no sé qué precio tiene ya os he contado que son regalos que me han hecho la familia para finalizar el vídeo os enseño las últimas cositas de esta tienda que os cuento que son esta pulsera tobillera que te la puedes poner como como quieras y este anillo que es una flechita es una monada y os voy a enseñar cómo queda puesto porque además de ser ajustable es de estos anillos que te puedes poner aquí los anillos que se ponen aquí al principio del dedito es que me encanta me parece que estilizan muchísimo los dedos y no tenía ninguno así que ya tengo mi primer anillo de estos de arriba espero que os hayan gustado mucho las cositas espero que os haya gustado y entretenido el vídeo como siempre porque esa es mi intención activar la campanita para que youtube os recuerde próximos vídeos y hasta otra adiós